¡Suscríbete! 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 Me contigo por toda la vida, por toda la vida Si vas a dejar, hoy no me lo digas, ya no me lo digas Si se rompe el corazón, estando hasta arriba Ay, bueno, pero no, pero no, por eso yo quiero O quién lo digas, ya no me lo digas Toda la vida, toda la vida Toda la vida, toda la vida